Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe. Le agradezco el favor de situación y como todos los miércoles estamos llevando este programa de todas ellas, de muy buen humor, pero sobre todo de muy buen contenido, porque recuerde que siempre estamos preocupados por intentar ofrecerle algo distinto para que usted lo pueda disfrutar. Yo sé que está haciendo el alimento, la comida, o a lo mejor ya están comiendo, entonces es momento de que se quede con nosotros, de que pueda disfrutar este programa, porque el día de hoy tenemos muchas sorpresas. Entre muchas, obviamente usted sabe que es conocer historias de vida que nos inspiren, que nos hagan saber que nosotras como mujeres tenemos capacidad todavía de poder generar algo productivo de nuestra vida. Así que la invitación es para que se quede con nosotros y quiero darle la bienvenida porque me acompañan mujeres muy hermosas y dentro de ella, Elsa, bienvenida. Gracias, Yadira. Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven. Bien, contentísima y emocionadísima de los ejemplos de mujeres que tenemos hoy en el programa, de mujeres jóvenes, de mujeres luchonas, de mujeres que están todos los días buscando nuevas formas de crecer y nos las encontramos en muchos lados, en la televisión, en el radio, qué es la mujer periodista y cómo las mujeres jóvenes en Aguascalientes están haciendo periodismo de primer nivel. Así es, y bueno, también quiero darle la bienvenida a Lu, porque también se integra y nos acompaña. Claro que sí, mucho gusto a todos ustedes una vez más de estarlos acompañando y bien, ya lo dijo Yadira y también Elsa, vamos a disfrutar mucho esta charla porque vamos a entrar en a lo mejor en un ámbito que ustedes no las ven normalmente, que es platicar a gusto entre amigas, por qué no decirlo de alguna manera, y van a conocer un poquito más los desafíos que ellas han tenido que afrontar para llegar al lugar en el que están ahora ejerciendo su carrera. Así que, pues, ¿qué les parece si vamos a comenzar? Claro que sí, vamos comenzando y bueno, antes me gustaría poder invitarlas para que vayamos todas a disfrutar y a conocer la cifra. Veamos qué datos nos separa el día de hoy. Veamos. El periodismo es el mejor oficio del mundo. Gabriel García Márquez Ahora sí de lleno vamos a presentar a quienes el día de hoy nos acompañan y verdaderamente yo me siento contenta y me siento honrada que mujeres tan jóvenes y tan exitosas puedan estar aquí con nosotros para poder compartir su historia de vida. Creo que este va a ser un programa muy provechoso, así que les doy la bienvenida a Ale Peña, Alejandra Peña, bienvenida. Muchísimas gracias, Yadira, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y gracias por todas las flores. Digo, esperemos que ahorita en esta charla de café podamos, bueno, llevarle por sobre todo a todas las personas que nos ven un pedacito de lo que vivimos, al menos de lo que hacemos aquí en Aguascalientes. Así es. Ale, de Ultravisión, por supuesto, y también darle la bienvenida a este... Lucero. Lucero, perdóname, Lucero. Pero es que me quedo pensando, yo te escucho todos los días y por supuesto que es el informe. Yadira, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Un placer, como siempre, en esta faceta, ahora en la televisión, aquí. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todo el auditorio que nos está sintonizando esta tarde. Y efectivamente, como lo decía Ale Peña, compartirles un poquito de lo que hacemos a diario y de lo que, pues, tanto disfrutamos y tanto nos apasiona como es el periodismo y sobre todo, pues, informar a la gente. Así es. Bueno, bienvenidas. Vamos adentrándonos en esto y a platicar. Porque sabemos que el periodismo no es nada fácil, no es nada sencillo. Así es, es una carrera difícil, ¿no? En general. Bueno, déjenme les comento que antes de llegar aquí al programa le venía comentando a Lucero, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer del otro lado? Yo estoy acostumbrada a ser quien hace las preguntas. Y ahora me sentí un poquito desconcertada el tener que ser yo quien recibía las preguntas. Mira, Elsa, amigas, la verdad es que no es que sea difícil, yo creo que, y no me dejarás mentir, Lucero, tiene que ser algo que te apasiona, es algo que o nace si te gusta o nunca lo vas a hacer, mínimo no con el gusto con el que debe de ser. Yo estoy muy agradecida con las personas que me han ayudado a hacer lo que soy y que falta muchísimo por recorrer, falta muchísimo por hacer, sobre todo en el periodismo local, en el periodismo de Aguascalientes. Y yo creo que también coincido en esa parte, Elsa, amigas que nos sintonizan, no es solamente el decir que es un tema difícil el afrontarnos a lo que hacemos el día a día, sino que principalmente debe de existir eso, ¿no? El que te guste, el que te apasione lo que haces. Y yo creo que con eso, que es lo principal, te da como todas las herramientas o al menos la principal para poder desenvolver tu trabajo el día a día. A lo mejor lo más complicado suena cuando no estás un poquito inmerso en esto, dices las noticias, qué complicado, qué difícil. A lo mejor algunos lo podrían pensar como qué aburrido. Buscar la información. Ese es el detalle. Hablando precisamente del principio, ¿ustedes cómo es que se integran a esta rama de los medios de comunicación? ¿Cómo descubren que les apasiona el periodismo? ¡Híjole! A ver, Ale. Les voy a contar una historia. La verdad, la voy a cortar para hacerlo lo más breve posible. Mi mamá siempre me dijo que esto me tenía que dedicar y yo nunca le quise hacer caso. ¿Su mamá era periodista? No, mi mamá es maestra. Mi mamá es maestra y ella, yo siempre estuve en los concursos de oratoria, de poesía y demás. Yo quería ser abogada. Mi mamá, no, es que quiero ser política. No, tú vas a ser, dedicarte a los medios de comunicación. Mejor trabaja. ¿Total? ¿Qué? Eso fue como en la secundaria. Eso era, toda la vida. Mi mamá siempre me dijo, es que tú vas a ser algún día líder de opinión. Me falta mucho por serlo, pero eso es ahora lo que yo estoy segura que es lo que quiero hacer. Total, que cuando entra a la universidad, aquí en Aguascalientes no hay carrera de periodismo, ahí estaba la carrera de comunicación. Yo seguía con mi espinita de que quería estudiar Derecho, pero conocí la carrera de Ciencias Políticas y descubrí que una de las personas a quien más admiro, quien es Denise Dresser, es politóloga. Y dije, le voy a intentar lo peor que puede pasar, es que no me gusta la carrera y me salga total. Me enamoré de mi carrera, soy politóloga de profesión. Eso no sabía yo, me estoy enterando, yo creo que eres comunicóloga. Soy politóloga de profesión, pero periodista de convicción. Con eso me quedo, ¿no? Y pues yo empecé también, yo creo que poco a poco también te vas dando cuenta de lo que en realidad te gusta. En mi caso no fue mi mamá la que me estuvo orillando por el camino, pero en alguna ocasión iniciamos con un proyecto de un programa de televisión en Encarnación de Días, que de allá soy. Entonces empezamos con un proyecto para el servicio social, me empecé a involucrar un poquito, se empezaron a dar las oportunidades de hacer información. Y fue como que el descubrir poco a poco, porque en realidad yo nunca me había visto en este lado de la comunicación, del periodismo, de informar a la gente. Entonces estuve en ese proyecto, duré aproximadamente un año. Luego se presentan más oportunidades aquí en Aguascalientes. Y fue cuando estuve involucrada y ahora sí que tuve gente muy cercana, que son como los viejos lobos de mar aquí en Aguascalientes, grandes periodistas, grandes amigos, y que aman su carrera, y que aman lo que hacen el día a día, su profesión, y que ellos me fueron empapando de esas experiencias de vida y de ese trabajo del día a día. Y fue cuando yo también me enamoré y sigo enamorada y en esto voy a seguir. Qué bueno. Y hay una tradición fuerte de periodistas en Aguascalientes, ¿no? Pues sí, fíjate que sí hay lo más lamentable. Una escuela fuerte, ¿no? Sí hay, sí hay. Hay mucha madera sobre todo. Lo platicábamos antes de entrar al aire. Hay muchos jóvenes que pues tienen esta hambre de éxito de estar de este lado de la comunicación y lo observamos, por ejemplo, yo que todavía estoy estudiando, lo observo en la universidad, veo que pues cada año ingresan más y más jóvenes a la carrera de comunicación y precisamente por eso, porque les gusta el lado del periodismo. Y no existe la carrera como tal. Existe un módulo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes que se desglosa dentro de la carrera de comunicación. Sin embargo, no hay una especialidad. Y creo que ahí está el importante detalle que deberían de modificar a lo mejor un poquito los planes de estudio para... O incluir la carrera, ¿no? Sí. También. Sí, incluir la carrera. Porque hay mucha gente interesada, hay muchos y, bueno, yo lo digo en mi propia carrera. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Comunicólogos. Por cierto que no. Este, yo de mis propios compañeros, al menos cinco de mi generación se dedica a los medios de comunicación. Porque te conviertes en un analista, un intento de analista. Claro, claro, claro. Y los medios es la manera de hacerlo. Así es. Yo creo que, yo coincido plenamente, debería de existir esta carrera en Aguascalientes. Y hay mucho talento joven que está saliendo, mucha gente que tiene ganas y que sabe hacerlo y que está aprendiendo muy rápido. Y muchos medios nuevos que se están abriendo. Entonces, hay oportunidades para todo. Así es. Y muchas situaciones que se van afrontando paso a paso. Así que vamos a ir conociendo un poquito más acerca de sus historias de vida. Pero nosotros vamos a una pausa promocional. Obviamente regresamos, le invitamos para que se quede con nosotros. Estamos en Todas Ellas. IAM realiza acciones a favor de la igualdad. El Instituto Huascalientes de las Mujeres, en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del Programa de Equidad de Género y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, continúa con las primeras jornadas académicas Género y Justicia, dirigidas a servidores públicos que se desempeñan en el ámbito judicial y la Procuración de Justicia. La finalidad es brindar herramientas que enriquezcan su conocimiento. En esta segunda conferencia, el maestro Ricardo Alberto Ortega Soriano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, presentó el tema Derecho a la Igualdad, a la No Discriminación y a la Justicia. Capacitación sobre Bullying a Maestros El IAM está llevando a cabo un programa de capacitación sobre bullying a fin de sensibilizar a maestros de educación básica de todo el Estado. El objetivo es capacitar a mil maestros para prevenir, detectar y tomar las medidas necesarias para la reducción de casos. Los maestros se encuentran muy interesados en recibir este tipo de cursos debido a que ellos serán parte de la propuesta de acciones a tomar para la erradicación de este fenómeno. El Instituto Vascalentense de las Mujeres convoca a todas las madres de familia que tengan hijas que cursen el quinto grado de primaria a acudir a cualquier centro de salud a que las vacunen contra el virus de papiloma humano. Sobre el esquema de aplicación, la primera dosis será aplicada en la tercera semana nacional de salud, la segunda dosis para finales de 2013 y la siguiente hasta los 60 días después de la segunda. Y bueno, después de conocer los eventos y las noticias que se están realizando del Instituto Vascalentense de las Mujeres, pues bueno, continuamos con esta mena plática. A mí me gustaría lanzarles la pregunta, ¿qué es lo más difícil que han tenido como experiencia dentro del periodismo o dentro de su actividad o que hacer profesional? Pues mira, yo recuerdo, yo creo que la primera vez que empecé en esto y me dijeron, ya vete a reportear. Oye, ¿pero cómo? Nomás se agarra el micrófono y tendrá la grabadora. ¿Cómo le hago? Pero yo creo que eso fue lo más difícil, ¿no? A lo mejor el ganarte esa seguridad de ir a plantarte frente a algún funcionario público y decir, bueno, vengo preparada, sé la información que te voy a preguntar, sé quién eres, quiero que me respondas eso. Para mí eso ha sido como lo más difícil y ya luego se te convierte del día a día. Y de repente no te agarraba el nervio, así como que tengo que ir a entrevistarlo y me dan nervios o me impone esa figura. Es el gobernador o es el injetado o es el tal cosa, ¿no? Híjole, yo la verdad es que tuve la oportunidad, porque fue una experiencia, una oportunidad de vida de cubrir, de trabajar en el proceso electoral federal en la fuente de Josefina Vázquez Mota, quien estaba como candidata en ese entonces. Yo creo que esa fue mi experiencia más complicada. El primer día de entrada a moverme en el Distrito Federal. La acompañaste toda la campaña. La acompañé toda la campaña en todos los estados de la República como fuente nacional. Ya estábamos parte de la fuente. Para mí, mi mayor miedo cuando llegué ahí no era tanto siquiera cubrir el evento. Era, ¿cómo voy a trabajar con las grandes ligas? Estábamos hablando de periodistas de talla internacional. Los que ves en la televisión. Los que ves en la televisión. Los que ves en la televisión. Que era lo que le decía. Recuerdo, ahorita me sale la de, este, me viene a la cabeza Álvaro Delgado de Proceso. Y bueno, yo al principio decía, yo leía Álvaro Delgado y al final era quien me daba consejos. Yo creo que esa fue la parte más complicada por el miedo. Y no un miedo de no creer, de no creer en que lo podría hacer, sino es algo totalmente nuevo. Son grandes ligas. Sabía aprender mi grabadora, pero decía, ellos traen otras cosas. Ellos ya traen. Y cómo se da, por ejemplo, eso, que ustedes tienen la facilidad de entrevistar a distintas personalidades, que ustedes también den a conocer su punto de vista, pero de alguna manera dirigirse igual con la propiedad que tiene que ser a diferentes artistas, ya sea del ámbito político, no sé, del sector de educación, de lo que sea. Si ustedes, ¿cómo hacen eso para realmente que se vea que es, no sé, a la que está entrevistando y que también, o sea, que se vea el toque de ustedes? Bueno, de entrada, si fuera una nota grabada, quedaría la firma, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante y es lo que espero y he visto que se ha venido haciendo en Aguascalientes, es que se ha venido profesionalizando por fuentes, el trabajo de la fuente, el que no vas a mandar a un reportero a que ve y cubre, pues oye, puede ser así como fuera chile, mole y pozole, pues no, hay que profesionalizar las fuentes, trabajar las fuentes, que realmente te conviertas en un experto en ese tema. Si te conviertes experto, evidentemente quien lea, escuche o vea tu nota va a identificar que se trata de algo que tú sabes porque tú lo estás investigando y tú lo estás trabajando y es el tema que has venido desarrollando desde hace ya algún tiempo y espero, y así lo he visto en Aguascalientes, cada vez es más común que realmente se trabaje una fuente. Ahora, esto es bien importante porque generalmente a las mujeres se les mandaba cubrir los espectáculos, las recetas de cocina. Así es. Mujeres jóvenes, no ibas a verlas jamás analizando el tema de política o la noticia seria. Vamos a que cubran las bodas y los 15 años. Eventos sociales. Eventos sociales. Como lo más ligero de alguna manera. Así es, ¿cómo se logra que dos mujeres tan jóvenes lleguen con tal nivel de seriedad a los temas verdaderamente importantes o serios de un noticiero? Yo creo que ahorita que te estaba escuchando se me vino una sola palabra a la mente y yo creo que eso define y responde tu pregunta y es trabajo. El que te involucres, el que quieras lo que haces, el que investigues, como decía Ale, cuando te dan una fuente y te metes a investigar, a buscar, a ser un profesionista como tal y un profesional en el tema que estás desenvolviendo, yo creo que eso la gente que está arriba de ti se da cuenta y te está abriendo poco a poco las puertas y tú mismo te vas abriendo esos espacios dentro del medio. Claro, el poder levantar el micrófono y decir, yo puedo preguntar, a mí si me hacen caso y tenerlas en el momento de hacerlo. Claro, porque no es fácil. Y porque, ¿sabes qué, Elsa? No compites nada más contra los demás compañeros reporteros y con quienes tienes que ganarte tu lugar. Tienes que ganarte tu lugar con quien estás entrevistando, pero más importante, tienes que ganarte el lugar para ti mismo. Si tú te crees y crees que puedes hacerlo y traes la pregunta adecuada y la forma correcta de sacar y lanzar la pregunta, tú solo te abres el espacio. En el Instituto Aguascalientes de las Mujeres, bueno, hay como un firme compromiso de decir sí a la igualdad, sí a la equidad de género, todo este tipo de cuestiones filosofales que necesitamos arraigarlas bien para poder tener un tipo de conciencia que provoque cambios en la sociedad. Entonces, este tipo de situaciones, ¿a ustedes les tocó una época de involucrarse en los medios de comunicación, en el periodismo difícil, donde todavía existía como que ese rosa entre hombre y mujer? O sea, sus compañeros hombres sí las veían así juzgadas. Está muy chiquita. Más que por el sexo, era por la edad. ¿Y esta niña qué? Sí, es que ahorita te estaba hablando, Alejandra, sobre todo con las escuelas tan tradicionales del periodismo. Sí, es que ya viene de mucho tiempo. Imagínate un señor de 60 años que llegue una chamaquita de 20, 22 años con su grabadora a quererle cuestionar algo, ¿no? Claro. Sí, como que está el celo de, pues si yo tengo tanto tiempo, ella todavía no ha de saber, va a necesitar que yo la encamine. Y la seriedad que tú le puedes dar al ser entrevistado, ¿no? Sí, porque yo creo que, por ejemplo, ahorita que decía Yadira, si te enfrentas o no te enfrentas con este tipo de discriminación, yo creo que son de las dos. Tanto todavía existe, todavía ese celo profesional de por qué ella es mujer y por qué ella sí trasciende y por qué ella sí le dan un programa. Y por qué ella tiene una fuente del Congreso y yo tengo 30 años en esta empresa y sigo haciendo exactamente lo mismo que hace 20 años. También existe esa parte de... El celo. El celo, yo creo que así lo definiría, el celo de por qué ella sí y yo no, pero volvemos al mismo tema que tú planteabas en la mesa. El trabajar y el ser profesional y el darle seriedad al trabajo que tú haces, poco a poco te vas abriendo las puertas si te vas ganando el respeto de la gente y de tus propios compañeros que pueden tener 30, 40 o toda la vida o pueden ser los dueños de las empresas para las cuales trabajas. Y hay otro tema que no, o sea, el periodismo no es únicamente el reportero, están los fotógrafos y están los camarógrafos y yo creo que ahí es donde igual y se nota un poco más el tema de la discriminación. Son muy pocos las fotógrafas, son muy pocas las personas que se dedican a la cámara del sexo femenino y muchas veces, no sé si realmente sea porque no les dan el espacio para que se incluyan en esta tarea o porque se sigue con la idea de que es mucho más difícil porque hay que ensuciarse, hay que estar corriendo, hay que brincar. Entonces, eso es un tema que yo creo que lo ponemos sobre la mesa. ¿Cuántos fotógrafas hay en Aguascalientes y cuántos camarógrafas hay en Aguascalientes? Que no hacen multitask. No tengan que hacer todo el mismo tiempo. Sí, no, pero ya tranquilos porque aquí mis compañeros camarógrafos ya se están molestando. Pero está también el otro lado que debemos de ver, a ver, porque también se pudo haber vuelto una moda poner frente a una cámara o un micrófono a una niña bonita, guapa, atractiva, únicamente por una cuestión de gásica, ¿verdad? ¿Cómo trasciendes esta parte? Porque además de que nuestras invitadas son muy bonitas, muy guapas y muy atractivas, creo que eso te limitaría a leer notas frente a un noticiero, ¿no? Entonces es donde viene la parte de uno, el si quieres ser una presentadora de noticias o si quieres realmente ser una líder de opinión. Claro, y aquí tenemos líderes de opinión, sin ninguna duda. Es que yo creo que básicamente lo que comentaba ahorita Lucero es como que la pasión que le ponen lo que las hace llegar en el lugar en el que están ahorita. O sea, que realmente es esa hambre de éxito que tienen porque no cualquiera, por ejemplo, como comentaban, a lo mejor hay algunos que ya tienen mucho tiempo, entonces han perdido a lo mejor esa emoción, esas ganas y llega gente nueva que obviamente al tener esas ganas de hacerlo, lo hace y lo hace muy bien. Yo creo que también eso lo limita mucho el medio de comunicación a lo mejor para el cual trabajas porque dice Ale, ok, tú decides si eres un presentador de noticias, si te limitas, si te encasillas y la gente te ubica como un presentador de noticias meramente o si eres un líder de opinión, una persona crítica, una persona que a fin de cuentas la gente la sigue por sus opiniones y por el valor que tiene lo que está dando a conocer a los ciudadanos y ahí yo creo que sí tiene mucho que ver lo que hacemos nosotros porque a fin de cuentas te ponen en el medio, a lo mejor te dan un noticiero para que tú informes a la gente pero hay esa oportunidad de que tú le imprimas como tu esencia. Y es ahí lo complicado porque luego vienen las distintas opiniones, obviamente hay muchísimas personas inmersas en este medio, entonces de repente tú llegas con tu ideología, con tu convicción y chocas, ¿no? Empiezas así como a chocar, ¿no? Claro que aquí hay un tema importante, uno no puede sobrepasar, o sea, no hay que olvidar una cosa y luego se convierte en materia de debate. Uno es empleado de algún medio de comunicación y hay que respetar la línea editorial. Así es. Si no se está sobrepasando esa línea editorial, bueno, yo creo que uno puede expresarlo si es que se le da la oportunidad porque también es cuestión de trabajo, no solamente se va a opinar porque, ay, quiero estar opinando respecto a algún tema. Ahora, si uno es el dueño y tiene la oportunidad de ser dueño de su propio medio de comunicación, tienes una puerta abierta para opinar, ahora sí, lo que tú quieras y lo que tú creas. Siempre y cuando tengas el documento o la información que respalde tu comentario o tu opinión al respecto. Tiene que ser sustentado en algo. Vamos a ir a una segunda pausa promocional, pero la invitamos nuevamente para que se quede con todas ellas. Quédese con nosotros. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Todas Ellas y seguimos realmente con una charla muy amena, tanto con Ale como con Lucero y precisamente estábamos hablando de las líneas, de algunas limitaciones que pueden tener las mujeres en el periodismo o en sí cualquier persona que se dedique a esto. Pero es algo muy importante también que para ganarte, como ustedes decían, el respeto de poder opinar o que realmente tu voz suene, es realmente que tengas documentos, es que tengas realmente una información fidedigna y que la gente sepa que en ti puede confiar y que no únicamente estás diciendo nada más por decir las cosas. Claro que aquí recae un poco en lo que comentabas Elsa. No es nada más una cara bonita. Si uno tiene los datos y presenta la información con datos y hace un comentario con los datos, seguramente es porque te estás preparando y sabes de lo que estás hablando. Es que me encanta, me encanta que dicen, no es nada más una cara bonita, pero están preciosas. La gente las ve. No, pero aparte es muy cierto. Y además no solo son periodistas, también son esposas, también son novias, también son hijas, también son amigas, son madres todavía en eso, no sé. Tengo dos perritos, ponemos. Pero también es parte de esas expectativas de vida, ¿se pueden o no se pueden conciliar? Sí, sí se pueden conciliar. Yo pongo así rápidamente mi ejemplo que, yo creo que es un ejemplo de vida y que yo siempre que pienso en lo que he venido desempeñando hace, no sé, cinco años para acá, me da gusto y me motiva y ojalá que las personas que nos escuchan y que nos ven y las personas, mujeres en este caso, que también tienen la intención de dedicarse a esto del periodismo, pues también lo hagan, que lo toman como una referencia. Yo, por ejemplo, empecé a los 17 años, yo tuve que salirme de mi casa para dedicarme a esto. Llegó el momento en el que yo tuve que decirle a mi papá, oye, ¿sabes qué? Sí me gusta esto, me están ofreciendo chamba, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Me dijo, tú sabrás, decídelo, es tu futuro. Entonces, yo creo que son cosas que te enfrentas y que tienes que, como dicen, al toro por los cuernos, ¿no? Claro. Entonces, decidí hacer eso, ahora ya estoy acá, estoy fuera de mi casa en este caso. Pero son cosas que, a fin de cuentas, se equilibran y con el tiempo las valoras y sí se puede combinar. Yo, por ejemplo, aquí me la paso prácticamente toda la semana, pero yo el fin de semana es correr a la casa de mis papás, en las tardes me dedico a estudiar. Entonces, yo creo que sí se puede. El chiste es nada más el que tú sola te vayas haciendo como tu propio esquema, tu propio horario y que te adecues a él. Yo digo siempre que cuando tienes ganas de hacer las cosas, siempre se puede. Nada más hay que quererlo hacer. Por supuesto que se puede. Digo, al igual que Lucero, yo no empecé a los 17, empecé a los 19 años, no me salí de mi casa, pero me casé muy joven, llevo tres años felizmente casada. Me casé a los 22 años, no tengo hijos. Muy chiquita. Fue realmente porque los nació y porque encuentras a la persona, que es importante, encontrar a la persona adecuada que te va a estar apoyando. Me fui tres meses yo al Distrito Federal a trabajar en la cobertura de la campaña electoral. Mi marido, a quien le mando muchos saludos. A quien siempre me apoya. A quien siempre me apoya. Que se tiene que acordar que siempre me apoya. No tuvo ningún problema, al contrario, me dijo, vete. Esto es a lo que te quieres dedicar, hazlo. Con esto vas a crecer y con esto vas a empezar a hacer lo que tú siempre has querido hacer, que es convertirte en líder de opinión. Me voy a los tres meses, regreso y me ofrecen trabajar directamente con Javier Solorzano, que es un extraordinario periodista. Entonces, mi marido no ha tenido el problema, que si estoy aquí una semana, me voy otra semana al Distrito Federal, estoy aquí otra semana. Entonces, hay que encontrar las maneras y hay que encontrar al hombre adecuado también. Que te apoyen, que te desarrolles profesionalmente, pero de alguna manera que también cumplas con el rol que tienes de alguna manera. Eso es lo que quieres hacer, porque quizás hay personas que dicen, es que yo no me veo casada. Pues no te tienes que casar, pero hay que tener el equilibrio hasta con los amigos y la familia. Pero sí es importante destacar también que luego como mujeres, hay muchas mujeres que tienen habilidades, aptitudes, todas las oportunidades viables para ser exitosas, y de pronto por este tipo de cuestiones de no encontrar a la persona que es adecuada, que les apoye, se truncan y se quedan. Entonces, esto también es motivo de discusión. Y vamos, ustedes como periodistas, es así como tirarles duro, ¿no? No, y te ríe a la cabeza. Claro, aquí afortunadamente... Que nos digan cómo se encuentran. Lo encontré en la puerta de su casa. Es un poco complicado. Yo creo que, o sea, uno nunca debe dejar de acordarse quién es y por qué es. Si realmente lo que te apasiona es ser doctora, pues tienes que ser la mejor doctora. Si lo que a ti te apasiona es ser mamá, también se vale. Hay que ser la mejor mamá. Si a ti lo que te apasiona es ser maestra, hay que ser la mejor maestra, ¿no? O sea, el chiste es que uno no pierda la línea de qué es lo que quieres ser, cómo quiere llegar a él y rodearse de la gente que está de acuerdo y que conoce qué es lo que uno quiere ser. Que comparte tu proyecto de vida, ¿no? Claro, porque si yo le hubiera dicho a mi marido, nunca le hubiera dicho que quería ser periodista y que algún día quería ser la próxima Carmen Aristegui, bueno, él me iba, cuando le dije me voy al DF, me hubiera dicho, ay, ¿y esto de dónde salió? Claro, exactamente. Pero al contrario, si conoce toda la historia, él fue el primero que me dijo, sería un tonto decirte que te quedaras. Claro, es una oportunidad tremenda, ¿no? Y luego son decisiones fuertes, porque bueno, siempre se etiquetó de pronto que la mujer somos muy sentimentalistas y emotivas y todo este tipo de detalles, entonces ya el hecho de, porque incluso de tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Me voy al Distrito Federal y de repente viene el sentimentalismo, es de que, ay, lo extraño, hay esto, hay esto, hay otro. O sea, ¿cómo viven ustedes como mujeres ese tipo de altibajos emocionales? Yo creo que como todas las mujeres. Con el familiar, mamá, ¿no? Por ejemplo, tú fuera de tu casa. Fíjate que yo creo que, híjole, las cosas como que poco a poco se te van dando y yo creo que el nuevo rol de la mujer en la actualidad es lo que te ha hecho que te acoples a una nueva dinámica, a un nuevo estilo de vida, al estar a lo mejor lejos de tu familia, al dedicarte a hacer lo que te gusta y que le des tiempo a todo. Como lo decía Elsa, el ser una mujer completa, ¿no? El no solamente pensar en trabajo, 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 porque es lo que más nos apasiona, pero al final del día no debemos de dejar todo lo que está atrás de nosotros, ¿no? Que es la familia la que nos ha impulsado a llegar a donde estamos, que son los amigos que siempre están a un lado de nosotros y, por supuesto, que es la gente que siempre nos sigue, ¿no? A través de las noticias que también son parte muy importante. Claro. Y que van a estar ahí siempre, ¿no? O sea, tu familia, tu entorno, y que no puedes lograr muchas cosas, pero si al final del día no hay con quién compartirlas dentro de tu espacio interno, bueno, se vuelve, o se puede volver un poquito complicado, ¿no? Es que yo creo que tiene, perdón, mucho que ver el apoyo. O sea, es muy distinto a que a lo mejor, no sé, tu esposo te dijera, no, es que ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué me dejas en tu casa? Es que ya regresa, te extrañamos. O sea, el sentir el apoyo de realmente la gente que te rodea es lo que las ayuda a ustedes a salir adelante de este y muchos más desafíos que les vengan. Y luego hay mucha gente que dice, pero es que a mí mi marido no me salió así, bueno, es que no son rifas. No, 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 ¿dónde estaban? ¿Y es una carrera peligrosa o no es una carrera peligrosa? Yo creo que depende de las áreas a las que te dediques. Siempre, como lo platicamos a ver antes de entrar al aire, tú lo decías muy bien, Aguascalientes, o en este caso nuestro país México, pues sigue siendo considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Pero al menos aquí en Aguascalientes gozamos de un gran ambiente de tranquilidad, de seguridad, no hay ningún problema. Pero también yo creo que tiene mucho que ver las fuentes a las cuales cubres. Por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza una mujer emblemática aquí en Aguascalientes que se dedica, es la única mujer que se dedica a cubrir la fuente policíaca. Yo no me veo en ese lado. Yo la veo como a ella le apasiona el cubrir las balaceras, el andar atrás de los policías, el estar investigando qué pasó, que ya hay un fallecimiento, que ya hay algún accidente. Entonces yo creo que también depende mucho el riesgo o la inseguridad, depende el tema al que te dediques, o al enfoque que tú le estás dando a la noticia. Claro, Tomás. Totalmente. Y la calidad de investigación que hagas, digo, también hace... Diferencia, ¿no? La diferencia, el qué tema traes, como dices, Lucero, y qué tan profundo, a qué tanta profundidad lo llevas. Sí, precisamente, es que es otro tema también muy importante. Ahorita yo me enfocaba solamente hablando del tema de seguridad, pero también hay que recordar que hay mucha gente, a lo mejor, que se dedica a este lado del periodismo, a la investigación, a documentar todo lo que está diciendo, y pues ahí habrá quienes le cale lo que esta información pueda surgir. Y eso, ese es un tipo de riesgo a fin de cuentas, ¿no? Que en Aguascalientes hasta ahorita todo ha ido bastante tranquilo. Aguascalientes estamos muy bien. Ahora, el papel de periodista, el papel también de pronto de reportero, ¿es muy demandante de tiempo? O sea, ¿tienes que estar cuánto tiempo le dedicas? La 24 horas. Las ojeras a los 24 años no son gratis. Porque si a las 6 de la mañana tienes que estar dando las noticias, ya tuviste que haberte documentado de todo lo que sucedió. Claro, que la explosión de la Casa Terán, bueno, los compañeros tuvieron que estar ahí al momento en el que sucedió 15 minutos, en lo que te pusiste el pantalón, saliste de tu casa y llegaste al lugar, ya tienes que sacar la noticia. Estar, haberte documentado de todo lo que iban a haber nacional, internacional, aunque sea ahora lo podamos hacer desde una computadora, ¿no? Claro, pero yo creo que es algo que se convierte como en tu vida diaria y en un esquema que trabajas el día a día y te acostumbras, porque, por ejemplo, llega el momento en el que a lo mejor pedimos vacaciones porque ya nos toca irnos a descansar y nos damos cuenta que es domingo o es sábado o estás en plena vacaciones y te sientes con esa necesidad de ver la televisión, ver las noticias, escuchar el radio. Y no sé tú, te subes al auto y lo primero que haces es prender noticias. Exactamente. ¿Qué les ha hecho llorar dentro de esta carrera? Híjole. ¿Qué me ha hecho llorar en esta carrera? Ay, creo que no he llorado en esta carrera. Hasta ahorita nadie me ha pegado. No. Yo creo que el momento más triste de mi carrera sí fue, por supuesto, el haber dejado a mi marido durante tres meses, pero estaba muy satisfecha, estuve completa cuando estaba haciendo lo que más me gusta. Entonces, no, yo creo que realmente nada me ha hecho llorar. Me ha frustrado el que no salga publicada una nota que tengo bien documentada, que tengo todos los datos o que me nieguen entrevistas que yo sé por dónde va la información. Pero es frustración. Llorar, yo creo que no, 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 no. No merece. No, yo creo que también, por ese lado tampoco. Ahorita estaba haciendo así como memoria, digo, algo que me haya hecho llorar, no. A lo mejor pudiera haber, llorar como tal, no, pero a lo mejor sí te salen esas lágrimas, pero de alegría, ¿no? El decir, ay, esto me fue bien, reconocieron mi trabajo, a la gente le gusta lo que estoy haciendo, estoy dando información y a la gente está atenta a lo que tú estás diciendo y te sigue, yo creo que eso te motiva y a lo mejor sí te puedes sacar unas gotas de alegría, pero no tanto. Que dicen que el 4% de las veces que una mujer llora es de alegría, el 5% por tristeza y el resto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Es que es buena. Bueno, chicas, nos vamos a ir a una pausa promocional, regresamos obviamente con más, quédense con nosotros, que la estamos pasando muy agradable, no me diga que no, la esperamos. Ya estamos de regreso y bueno, si ustedes estuvieran aquí tras de cámara se darían cuenta de la cantidad de charla que tenemos, cuando hay oportunidad obviamente, pero bueno, seguimos con estas bellezas de mujeres, pero sobre todo exitosas. Yo preguntaba hace un momento, ¿qué las ha hecho llorar? Porque de repente uno como oyente o como radio escucha, de pronto se escucha las noticias y dices, guau, y te consterna, o sea, te consterna el hecho de escuchar una nota que provoque tristeza, que te des cuenta hasta dónde está llegando la sociedad, qué es lo que está pasando, dónde está la conciencia como ser humano. Entonces, ¿ustedes cómo lo viven? Es difícil, yo creo que es difícil esas noticias que son, pues, a veces también complicado el que tú las asimiles y luego que las puedas compartir a la audiencia, pero que tengas como siempre ese temple para entender que la noticia es de aquí para acá y de aquí para acá soy yo y yo solamente soy el comunicador, soy la persona que está dando las noticias y que pones esa barrera, ¿no? Y habrá momentos en que sí, externo es la indignación, no se me olvida el caso del Casino Royal. Ay, ya, claro. Cuando, de hecho, si no me equivoco, ese día estuviste con nosotros en el estudio, Elsa, aquella vez que dimos a conocer esa noticia, yo realmente no podía con la desesperación. Digo, no nos soltamos llorando al aire, pero al finalizar la nota y sí dijimos en los comentarios es que cómo es posible que esto pueda pasar en el país, te enójate, frústrate, pero finalmente uno debe de conocer el juego, saber el juego, pero no formar parte del juego porque se lo llevan a uno. Es como un médico, un médico no se va a poder poner a llorar porque llega un niño muy enfermo, ¿no? Claro, claro, tiene que ser su trabajo y como debe ser. Ustedes, por ejemplo, hay, supongo que camaradería con algunas de sus fuentes, por así decirlo, ¿en qué momento ustedes saben cómo, pues decirle, ahorita es mi trabajo y si nos vamos a ir de fiesta otro día, pues es otro día, pero ahorita es... O déjale la fiesta, seguramente habrá notas o comentarios que nos podemos llevar muy bien, pero si yo estoy haciendo mal mi trabajo y tú haces un comentario negativo en ese sentido, siempre va a haber muchos sentidos o sentidas enojados y enojadas, ¿no? Claro, claro. Yo lo que le comentaba a mis compañeras de Ultra era las buenas relaciones no están peleadas con los buenos cuestionamientos. Pero si uno tiene la pregunta bien estructurada, los documentos y todo para sacarlo a la luz, pues, bueno, no se pueden enojar, mejor que se evite la pena y me diga, ¿sabes qué? Ale, fíjate que va por ahí, sí, nos equivocamos. Pero una buena pregunta no puede estar peleada con las buenas relaciones. Pero yo creo que puede llegar a surgir lo que planteaba ahorita, Lu, y yo digo que es algo que tú también vas marcando poco a poco, ¿no? La gente entiende y los funcionarios y las personas a las que entrevistas se dan cuenta en dónde se rompe ese espacio de somos amigos, nos llevamos muy bien, nos podemos ir de parrán del fin de semana si tú lo quieres ver así, o estamos en el papel de yo soy funcionario, tú eres una periodista, me vienes a entrevistar, y punto y se acabó. Yo creo que es algo que también poco a poco tú lo vas marcando y que, por supuesto, las personas a las que tú entrevistas se van dando cuenta dónde terminan esos espacios. No, y se nota en el momento en el que están, ¿no? Estás en plena sesión del Congreso, bueno, perdón, ¿no? No, pero además yo creo que también ha ido cambiando mucho. Yo antes el poder podía, en cuanto al tema de comunicación, lo podía tener el funcionario o el político, pero ahora los medios lo tienen con mayor fortaleza, aunque los funcionarios. ¿Son o no son ustedes cuarto poder? Y se vale jugar con ese cuarto poder, si existe, ¿no? Pero no jugar, yo creo que eso sería una irresponsabilidad. Bueno, manejar el poder, perdón. Yo creo que es importante que a través de los medios de comunicación se genere el posicionamiento de la agenda, porque es muy fácil para un funcionario público decidir cuál es la agenda que se debe tocar cuando uno como medio de comunicación, uno que es reportero, que anda en la calle, que tiene el programa y recibe las llamadas, realmente sabe qué es lo que la gente quiere saber. Entonces, no es que juguemos a ser un cuarto poder, pero sí es fundamental. Malo cuando empiezan a utilizar aquellos directores, directivos. ¿Cómo el utiliza? El medio para lograr y adquirir ciertas cosas. Claro. Digo, uno lo tiene que hacer a favor de la gente. Somos otra voz. Vamos. Como los representantes del pueblo, literalmente, como diputados, así estamos, pero dentro de los medios de comunicación. Coincido totalmente. Y sin ganar lo que ganan los diputados. No, no, no. Eso es otro asunto. Ese es otro tema. Pero sí, de repente se puede confundir, ¿no? Ahora, ¿la gente verdaderamente les importan las noticias o al final estamos interesados un pedacito pequeño de la población? Fíjate que yo pienso que hay de todo un poco, pero al final del día la gente se convierte también en tu familia. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, en el momento en el que yo tenía un programa y los escuchaba y era casi, casi que la gente que siempre te hablaba y que siempre estaba ahí al pendiente y te hablaba simple y sencillamente para saludarte o decirte cómo estás. Yo creo que más allá de la información, se convierte en tu familia. Es como la sala de tu casa que te habla. Claro, porque estás todo el día con ellos, ¿sí? Sí, literalmente. Había ocasiones, por ejemplo, retomo el ejemplo de irnos de vacaciones y la gente habla, oye, ¿y dónde está? Oye, ¿y dónde está? Oye, ¿y dónde está enferma? Oye, ¿y cómo está? Así pasa. De verdad que pasa. Las señoras que les mandan bendiciones. También. A mí me llama mucho la atención cuando las escuchas en el radio que de repente les mandan las bendiciones. Pero hay una relación real, ¿no? Y esto que comentas, yo creo que es un tema, híjole, muy importante, que si la gente está o no está informada. Yo creo que hoy en día está más informada que antes por la apertura de las redes sociales, pero que son jóvenes la mayoría de los que utilizan las redes sociales. Yo creo que la gente más informada de nuestro país son los taxistas. Buen punto, ¿sí? Sí, sí, buen punto. Todo el día están escuchando noticias. Una cosa que yo hacía cuando estuve en la gira de la candidata, de la excandidata panista, era cada estado al que llegaba hacía operación taxi. Un taxi. Me subía al taxi y preguntaba, ¿cómo está? Sí, aquí está. ¿Quién va a ganar? Ah, muy bien. Yo creo que sí hay gente interesada. Sí, sí. Las oportunidades que tienen de informarse son más los periódicos, más las páginas de internet, más los canales independientes, desgraciadamente no en televisión abierta, pero ahí va, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo. Yo ahí tengo también una opinión un poquito encontrada a lo que tú dices, Ale. Yo sí coincido en el tema de que sí hay más apertura a los medios de comunicación, hay más posibilidad de que la gente se informe y sepa qué es lo que está ocurriendo, no solamente en su estado, sino en todo el mundo, pero también me doy cuenta, por ejemplo, cómo de un tiempo para acá el escuchar información policial, que la información sangrienta, negativa, también hacía apagar muchos radios y muchas televisiones y cambiarles de canal, y eso tú lo ves en la gente y la gente te lo dice, ¿sabes qué? Yo ya no escucho porque no me gusta escuchar eso, no me gusta que mi día empiece con malas noticias. Con psicosis. Claro. Fíjate que, bueno, de hecho también nuestra productora participa y nos comenta que ha sido un éxito también muy determinante el hacer noticias o impactar de esa manera, porque de pronto ya no estamos acostumbrados solamente a escuchar, sino ya hay más opiniones o ya hay más como esa interacción entre ser humano y profesionista, ¿no? Entonces yo emito mi opinión, argumento, analizo y de esta manera cultivo o trato de informar a una gente que en determinado momento lo que yo opine, lo que yo esté diciendo, va a generar cierto compromiso, cierta sensibilidad para modificar las actitudes. Y que también, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, te das cuenta el que también hay mucha gente que a lo mejor no ejerce como tal el periodismo, pero que es gente muy culta, que es gente informada y que siempre está al pendiente de todos los programas de carácter informativo y que te habla y te da sus comentarios editoriales y literalmente va ganándose el respeto de la gente y va siendo como una guía de, me interesa saber qué es lo que va a decir ese señor, porque ya sé que a tal hora siempre hablas. Claro, de verdad, es muy cierto. Bueno, a mí me llama mucho la atención y creo que debemos tocar esto porque hablamos ya en distintos programas de cómo de pronto muchas personas se quedan en el intento, se quedan con las ganas de hacer algo y no llegan. Me encanta que ustedes mencionan dentro de sus virtudes o dentro de lo necesario para poder ser exitosas y destacar, mencionan mucho lo que es la cuestión de valores, la entrega, el trabajo, el temple, la convicción, la pasión, o sea, todo este tipo de cuestiones que hacen que se encaminen a un plan de vida, un proyecto de vida. Y una cosa muy importante, uno nunca llega, porque cuando crees que llegas quieres más y cuando llegaste ese más quieres el doble, entonces uno nunca llega y eso yo creo que esa es la respuesta, saber que nunca vas a llegar y que necesitas más y siempre tener los pies en la tierra. Porque es muy, muy fácil, ya luego te dicen, no, es que conoces a todos los políticos y te saludan y luego va a ser muy fácil que puedas perder los pies, que puedas perder el terreno, te di, luego van a empezar, es que te subiste a un ladrillo y ya estás mareado y demás. Yo creo que lo más importante es, uno de entrada no importa lo que la gente va a decir de ti, siempre y cuando tú sepas que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y lo haces porque tú quieres y porque es lo que más te apasiona y crecer y crecer y crecer y el que sigue y el que sigue y así es esto, nunca vas a llegar. Y saber principalmente qué es lo que quieres, ¿no? Porque cuando no sabes bien lo que quieres es esos casos de frustración o de preparación trunca y sabiendo lo que quieres yo creo que lo fundamental siempre va a ser la ambición, ambición de crecimiento, ambición de ser una persona exitosa y la pauta tú mismo la vas marcando conforme principalmente a eso, a la ambición y al querer y la visión que tú tienes de las cosas. Yo creo que para cualquier carrera, para cualquier cosa en la vida hay dos tipos de personas, las maletas y los viajeros. Las maletas se las llevan los viajeros y los viajeros decidan a dónde ir. Mira, eso lo debemos tener como frase celebre en el próximo programa. Sí, 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 eso hay que apuntarlo. Sí, ya terminamos, ya terminamos, se nos acabó el tiempo. Ustedes saben que... Tan a gusto que estamos, tan rápidísimos. Yo sé que apenas estamos empezando. Pero no, lo que ustedes no saben es que es Ale Peña, Lucero Álvarez, parte 2. Ah, tenemos que volver a invitar. Aquí nos veremos la próxima semana entonces. Así es, nos despedimos. Agradecerles enormemente de verdad, Alejandra, Lucero, al revés, cambié los nombres porque son un verdadero ejemplo de lo que la mujer joven en Aguascalientes puede lograr, está haciendo, son mujeres que han alcanzado sus metas o que están alcanzando metas y ese es parte de los ejemplos que en el Instituto Aguascalientes de las Mujeres queremos proyectar. Muchas gracias y muchas felicidades. Y muchas gracias porque además siempre son quienes, todas las noticias del instituto, son las primeras que las están monitoreando ahí. Muchísimas gracias. No, gracias. Es un placer compartir pues estas experiencias de vida y que como lo decía en un principio, que las personas que nos ven y esas mujeres que a lo mejor tienen ese temor pero que tienen las ganas y la convicción de hacer esto, pues que se atrevan. Aquí están los claros ejemplos de que sí se puede siempre que lo quieras hacer. Así es. Sí, sin duda alguna un buen ejemplo. Ustedes exitosas en su profesión y que como dicen, el chiste es tener hambre de éxito y seguir forjándose un poquito más en su carrera. Y gracias, yo sé que a muchísima gente, tanto estudiantes y demás, las están, sin duda alguna, inspirando para llegar a su meta. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Y gracias al auditorio que nos acompañó en este programa por habernos escuchado, haberse reído con nosotras un poco, porque la vida hay que reírse. También, 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 también. Mediante tu actitud, definitivamente. Pues de esta manera estamos cerrando todas ellas. A todos quienes hacen posible la realización de este programa, les agradecemos de una manera muy especial. Gracias en especial a ustedes por acompañarnos. y la cita es la próxima semana, a esta misma hora, por este mismo canal. Nos vemos. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.